Ryo que es el eterno rival del protagonista, y aparece en esta historia buscando venganza porque según él fue plantado por Ranma cuando los dos eran muy jóvenes. Debido a esto salió en su búsqueda y cayó en uno de los estanques malditos de Yusenki. Cuenta con momentos increíbles dentro de la serie, ya que es el enemigo principal de nuestro protagonista, aunque podríamos decir que tienen una relación del tipo amor y odio, porque muchas veces estuvo presente para ayudar a su enemigo cuando este lo necesitó. Según avanza la historia supera el motivo original de su odio hacia Ranma, sin embargo encuentra una nueva razón por la cual debe enfrentarse al trenzudo, la cual es el amor de la preciosa Kanetendo. Ryoga, al igual que casi todos los personajes principales, tiene una fabulosa y poderosa apariencia maldita, la cual es considerada la segunda más popular de toda esta serie, solamente superada por la popularidad de la versión femenina de Ranma. Pei-chan, el cerdito negro, es su forma después de caer en los estanques, y es la mascota de Akane, razón por la cual, en primer lugar, Ryoga empezó a desarrollar un amor platónico hacia la protagonista, debido a los buenos tratos y el amor que ella tiene con su cerdito. Y estas solamente son algunas de las razones por las cuales este personaje es una figura clave a la hora de las locuras en esta historia. Por eso, en el video de hoy, yo voy a contarte los 5 mejores capítulos de Ryoga Hibiki. Así que, sin más explicaciones, comencemos con el video. Ryoga hace su increíble entrada en el capítulo número 7, en el cual aparece buscando al protagonista porque lo había dejado plantado. Y debido a esto, se desataron para él una serie de problemas que terminaron con su caída en uno de los estanques. Tengo que saber por qué es. Vivo un infierno y todo por tu culpa. Y sucede que en ese tiempo, el trenzudo no le permitía ni siquiera comer en la cafetería, ya que la cantidad de panes era limitada y como el protagonista era más hábil, terminaba comiendo todo sin permitir que él tocara un solo bocado. Por esta sencilla razón, él desarrolló un rencor hacia Ramma, a quien termina retando en un terreno que está ubicado justo detrás de su casa. El protagonista lo esperó por tres días, pero por el sentido desorientado que tiene este personaje, no llegó nunca y el trenzudo, pues, se terminó marchando. Ryoga, sin embargo, considera a Ramma un cobarde por no haberlo esperado e inició un viaje por todo el mundo en su búsqueda, cosa que, como les acabo de mencionar, ya saben ustedes en qué terminó. En este capítulo empieza el arco de la llegada de este personaje, el cual se termina con el cabello de Akane siendo cortado, o podemos decir que se extiende un poquito más con la presentación de Pechan y todo eso. Tengo que vivir llevando esta maldición, cada vez que me cae agua me transformo en esto. ¿Eh? Y ya no me falte el respeto. No te falte en ningún momento. Después de algunas aventuras en el capítulo 28, Ryoga intentaría reanudar su rivalidad con Ramma, ya estando enamorado de Akane y considerándose fuerte para retarlo. Sin embargo, las cosas no le saldrían bien, pues resulta que el protagonista se había vuelto mucho más fuerte, debido a los constantes entrenamientos que había tenido con la bisabuela de Champu. Por cierto, Ryoga, no deberías retar a Ramma. ¿Eh? Es más fuerte que tú. De igual manera, él intenta combatir, pero es humillado delante de Akane, cosa que hace que él acepte el entrenamiento que le había ofrecido ya la legendaria madre de las Amazonas. Este también es un pequeño arco dentro de la serie, y cabe mencionar que este personaje es uno de los que más arcos tienen debido a que él mejora constantemente sus habilidades, y siempre se mantiene a la par con el protagonista. Estás mintiendo, Goku. No te creo. Es imposible superar ese poder. Y sucede que precisamente al mismo tiempo que está pasando esto, Ramma se va a entrenar con su padre, y en estos capítulos de entrenamiento descubrimos que él es capaz de comer la peligrosa comida preparada por Akane, afianzando más el sentimiento que él tiene hacia ella. Este arco termina con Ryoga aprendiendo una de las técnicas más recordadas de este anime, el legendario truco de la explosión, aunque finalmente Ramma lo vuelve a superar como siempre, y en un combate que por cierto está lleno de acción, pues termina derrotándolo. Si vas a terminar cubierto de roca, ¡Cállate! ¡Tú lo perdiste! Como ya saben todos ustedes, las cosas con Ryoga no son solo combates ni toda una trama muy seria. Hay capítulos en donde aparte de lecciones de fuerza, poder y entrenamiento, se muestra el desarrollo del personaje fuera de las artes marciales. En el capítulo 61, Shampoo, la waifu del cabello morado, manipuladora como siempre, consigue un jabón mágico capaz de eliminar los efectos de la maldición de los estanques, que por culpa de las vueltas del destino, termina en las manos de Pechán. En este legendario episodio se nos muestra algo que los fans queríamos ver, una cita doble de la pareja de Ramma y Shampoo con el ship de Akane y Ryoga. Aunque las cosas no le salen de todo bien al eterno rival de Ramma, aunque al protagonista no le va mucho mejor. Me gusta este capítulo porque entre líneas deja claro algunas cosas, haciendo referencia a los sentimientos de Ryoga por Akane, y claro lo que siente ella por él. En este episodio prácticamente por si había dudas, el rival de Ramma deja claro sus sentimientos como lo hizo otras veces en la serie, pero aquí, a diferencia de otros momentos, sí tuvo una reacción de parte de la protagonista. Pues sucede que al pensar que Ramma estaba en algo con Shampoo, Akane se muere de celos y le acepta una cita a Ryoga, quien en esta salida tiene oportunidades de declarar lo que verdaderamente siente. Aunque la protagonista no dijo muchas palabras por el aprecio y la amistad que tiene hacia este personaje, sí se puede notar que recibe un rechazo contundente, y es, en teoría, enviado a la zona para amigos. Oye Ryoga, espera un momento. ¿Por qué me evitas? En el capítulo 76, Ryoga se da cuenta en otra de sus tantas reflexiones, de que Akane solo lo ve como una mascota. ¿Qué maravilloso debe ser vivir con una joven común y corriente? Si Ramma no me hubiera causado este problema. Si pudiera, en ese momento metería mi cabeza en mi ano. Y que así no podrá conquistarla nunca. Así que en una locura de capítulo, el rival de Ramma termina viviendo en la casa de los Tendu, supuestamente para estudiar, o bueno, al menos desde el punto de vista de la protagonista, y para acercarse a ella desde el punto de vista de Bechang. Basta de hacerte el simpático, Ramma, no eres nada agradable. Diablo, señorita. Esto termina causando celos más que en Ramma en el mismo maestro Haposai, quien decide que no va a permitírselo, y en este capítulo se la pasa enfrentándose a Ryoga, para evitar que él pase tiempo con Akane. Y finalmente, de manera extraña, Ryoga decide mandar todo a la fregada como siempre, pues termina abandonando la casa de los Tendu, según él, para poder partirle la madre a Ramma, aunque sea una vez en su vida. Cosa sin lógica, ya que en este capítulo, el protagonista no lo estaba jodiendo con nada. Que por el momento lo único que tiene sentido para mí, es derrotar a Ramma, al menos por una vez. Y como no todo puede ser canon en el video, voy con un capítulo que no le pertenece al canon, pero que sin duda tiene un argumento muy bueno, y sobre todo es una aventura muy divertida. En este capítulo se muestra el gran poder que tiene el increíble charlatán Gemma Saotomi, pues sucede que debido a los problemas que tuvo con Ramma, quien se le comió un dulce que él tenía guardado, ha tomado la increíble decisión de convertir a Ryoga en el heredero de la dinastía Saotomi, con todo lo que eso implica, o sea, el título del combate libre, y claro, el compromiso con los Tendo. ¿Quién será ahora el prometido de Akane? Tienes razón, no había pensado en eso. La razón de todo esto podrá ser una tontería, pero de que el capítulo es buenísimo y una verdadera partida de risa, de eso no cabe ninguna duda. Gemma intenta darle celos a Ramma entrenando a su rival, y realmente lo logra, porque nuevamente, el rival de Ramma demuestra que está a la altura, dándonos otro de los combates épico entre ellos dos. Aunque finalmente el engaño se descubre, Ryoga no es derrotado, y nuevamente demuestra que se superó, dejando claro por qué es el eterno rival del protagonista. ¿Qué seguirá ahora, señor Saotomi? Ryoga es uno de los personajes de los cuales más se puede hablar. Cuenta con muchísimos capítulos que además son muy importantes para el desarrollo de la fuerza de Ramma. Es un rival clave, ya que no solo pelea para ganarle en poder al protagonista, sino para ganarle la novia. Lo sospeché desde un principio. Y sé que se me quedaron muchísimos capítulos afuera, pero lo divertido es que ustedes me lo dejen saber en la caja de comentarios. Pero ahora te pregunto a ti, ¿cuáles capítulos claves crees que faltaron aquí de este personaje? ¿Y cuáles de sus participaciones en la serie te gustaron más a ti? Déjamelo saber en los comentarios. Si te gustan este tipo de contenidos, suscríbete al canal y rompe ese botón de me gusta, compártelo. Sígueme en todas mis redes sociales, donde yo subo este y otros tipos de contenido. Nos vemos en un próximo video. ¡Hasta la próxima!